Hola, buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Quillones Castillo, tengo 10 años, soy en quinto de primaria, estudio en la institución educativa Unión Río Chagüí y este es mi cuento, Los Cuatro Reinos. Eras una vez cuatro reinos que vivían en armonía y paz, hasta que un día el Reino Fuego atacó al Reino Tierra. Donde todos gozaban de las maravillas de la tierra, vivían felices trabajando en la agricultura, había abundancia de peces. Una noche cuando todos dormían tranquilos, se escucharon gritos, ¡Fuego! ¡Fuego! El Reino Fuego empezó un ataque, causando destrucción y caos. Los animales y muchas personas morían por el fuego. Entonces, pidieron ayuda al Reino Agua. A los tres días, el cielo se oscureció totalmente, con muchas nubes, y empezó a caer un fuerte aguacero con granizo. Se crecían los ríos y las quebradas, y el fuego fue vencido. El Reino Agua se sentía feliz y orgulloso de ayudar a su hermano, Reino Tierra. El Reino Tierra empezó a recuperarse y fue creciendo más y más con el aporte del Reino Agua. Fin Fin Gracias por ver el video.